¡Fuera! ¡Fuera! Que lo que no va a permitir es que Mbappé decida los fichajes Y todo esto al respecto de que Mbappé había pedido hace no mucho un proyecto ganador a su alrededor Bueno, pues al que la IFI también se metió y entró al trapo de esas declaraciones y dijo ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que Kylian elija los fichajes? No, eso no va a pasar Es decir, que al que la IFI es mano dura y que acabamos de pinchar en hueso O sea, que esto ya me suena a que no es de cara a la galería Evidentemente él no se va a tirar un farol de esas magnitudes con la afición del PSG Y es que se le ve, se le ve el ramalazo que no, que no O sea, que va a arrastrar a Mbappé a quedarse en el PSG exactamente igual que hizo con Neymar Exactamente igual Así que lógicamente se ha llevado el palo el Real Madrid por un lado y Mbappé por otro Es decir, es una manera de ponerle en su sitio y decir Eh, tú trabajas para este club a callar la boca y a jugar al fútbol Es decir, el PSG es una jaula de oro Y ya ocurrió con Neymar y va a ocurrir con un Mbappé O sea, que tengamos claro que aquí por mucho que Benzema ayude diciendo no sé qué tal y cual Como no se supere el obstáculo del PSG aquí no hay nada que hacer Y como yo estoy convencido de que el Real Madrid no quiere entrar en una guerra Nos quedamos sin Mbappé Y si no, al tiempo O sea, porque al final el Real Madrid va a decir Bueno, vale, pues venga, esperamos un año y listo ¿Y vosotros creéis que eso es mirar por los intereses del club? Yo personalmente creo que no Yo personalmente creo que no El fichaje de Mbappé se tenía que haber trabajado mucho antes Ya en los años anteriores se tenía que haber ido mandando mensajes Ni comunicados, haciéndole un favor al PSG como el de hace dos años Diciendo que no estábamos interesados Nada, ni agua al enemigo Ni agua Buenas relaciones y respeto sí Pero bajada de pantalones no ¡Gracias por ver el video!